Miren, los cortometrajes dejaron de ser simples tareas de varios universitarios de todo el mundo para ser proyectados a partir de hoy en esta ciudad fronteriza. Por quinta ocasión, la pantalla grande colocó su alfombra roja en Tijuana para dar paso al evento universitario Corto Creativo. Es el festival y muestra internacional de cortometrajes hechos por estudiantes de todas partes de México y del mundo. Corto Creativo es el único festival en su género que se realiza dentro de las salas de cine de cadena internacional y los cortometrajes son presentados en la pantalla grande. El cine precisamente empezó con el cortometraje y esto les da a los muchachos la experiencia para avanzar en proyectos más grandes y más si los empatamos con la cercanía que tenemos a donde se filma la mayor parte de las películas que es aquí al norte. Más de 70 cortometrajes se presentarán aquí, todos ellos realizados por la nueva generación de cineastas de todas partes del mundo. Es sin duda un evento muy importante para la promoción del cine y sobre todo la creación cinematográfica. Tijuana es una tierra de videastas, una ciudad que está dando mucho que decir en esta pauta de la creación. En Corto Creativo no sólo habrá presentaciones de cortometrajes, sino también profesionales del cine impartirán conferencias a los asistentes. Tenemos bastantes conferencias, aquí está Rafael Amaya, estará Julio Bracho, está el muchacho que ganó el cortometraje Historia de un Letrero, vienen varios artistas, Silvio Palacios también. Y este es tan sólo el inicio de una carrera prometedora en el séptimo arte. En los jóvenes, en las nuevas generaciones, pues está la expresión del talento que hay en México. Yo creo que gracias al cortometraje han podido debutar en nuestro país grandes talentos. A partir de hoy y hasta el sábado 7 de junio es cuando estos cortometrajes serán expuestos en una sala de cine ubicada en la delegación Mesa de Otay. Con imágenes de Oscar Camacho, Jesús Ramos, Fuerza Informativa Azteca.